yo la trapo aquí y la hago la misma técnica y la hago detrás Otra mano Llevo Mira a mi Tomo Hay quino De mano Mírese Mírese la cabeza Fuente el cuchillo Fuente el cuchillo Redúclalo Redúclalo Si necesita Si necesita A suelo A suelo Está bonito Listo Listo Francia Voy a poner Ya Cinturón Después uno lo trafica Y se puede utilizar Y la cintura Y la cintura Cuchillo O bien este Lo que se encuentra A la calle En Francia Y tú también Pero yo lo he visto En vez Tranquilo Encendedor Lápiz Que sí Me gustó Ahí Jajaja Jajaja Y Jajaja Un Jajaja Y Jajaja 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 ¡Solo, solo! ¡Separe, separe, separe! ¡Detrás! ¡Los brazos detrás! ¡Los brazos detrás del cuerpo! ¡Detrás! ¡Los brazos detrás del cuerpo! ¡Los brazos detrás!